Nuestra historia es de guerreras y guerreros, fuertes y valientes, de los que no se dejan someter, de quienes dan la batalla, de los que no se rinden porque somos tlaxcaltecas, está en nuestra sangre. Yo soy Eréndira Jiménez y quiero ser gobernadora para que juntas y juntos hagamos un Tlaxcala libre y justo, sin miedo, sin impunidad, porque Tlaxcala, eres guerrera. Eréndira Jiménez, gobernadora, Movimiento Ciudadano.